Música Cuentos Verdes Presenta la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, comprometidos con la vida. Una reserva natural de la sociedad civil es una iniciativa de conservación de la biodiversidad y los recursos naturales en predios de propiedad privada, escenario en el Valle del Cauca que cada vez toma más fuerza. En zona rural de Jamundí, los dueños de una finca tomaron la decisión de destinar varias hectáreas de su predio para proteger y restaurar los ecosistemas que están allí presentes. El beneficio que puede tener el propietario de un predio en el cual se conserva el bosque es el rebaja de impuestos municipales mediante el predial, el ya mencionado tema del banco de oxígeno. Entonces, de una u otra forma, el conservar sí vale la pena, vale la pena no meramente en el aspecto económico, sino en el aspecto ambiental que es lo verdaderamente importante. La hacienda consta más o menos de unas 800 hectáreas y de la mano de la CBC queremos proteger los bosques. Mi papá en el año 62 llegó aquí a la zona y desde ese tiempo estamos protegiendo y conservando los bosques y los guaduales de la finca. La conservación de las tierras es un elemento importante en cualquier estrategia que busque el desarrollo sostenible de una región. Por tal motivo, para la CBC la participación y compromiso de los propietarios de áreas de reservas naturales es primordial. La hacienda de Los Álamos es importante porque cumple un papel estratégico dentro de la cuenca de Río Jamundí. Es una cuenca que tiene cinco quebradas, linda en su margen derecha con el asentamiento subnormal Echontaduro y en su margen izquierda con la reserva de la sociedad civil de Miravalle y con el asentamiento subnormal Lafrago. Nosotros desde que estamos aquí pequeños, mi abuelo y mi padre Gustavo Llorera siempre nos han inculcado sobre conservar los bosques. Ahora con nuestros hijos que vienen con otra nueva película que es muy interesante sobre el colegio les ha hecho mucho énfasis en poder conservar y seguir conservando lo que es los bosques y la naturaleza. Un fuerte vínculo en la cual ellos ya saben que conservar el bosque es muy importante. A medida que los procesos de conservación se llevan a cabo, el compromiso por parte de los propietarios de la finca crece, pues se conservan bosques y siembran árboles y por ende se protege y conserva el agua, denotando la mejoría del ecosistema. La corporación en compañía de los dueños del predio recorrió el predio y determinó cuáles eran las zonas a aislar, las zonas más sensibles teniendo en cuenta la vecindad que tiene. También suscribió un convenio con los dueños del predio teniendo a la fundación Azotrópico, la cual viene, hace el aislamiento, oferta al predio como tal los bebederos de agua para que el ganado ya no llegue hasta las quebradas. La CBC ha hecho un buen trabajo en la cual nos ha asesorado en cómo seguir conservando los bosques, nos ha ayudado también sobre la presión que existe sobre este predio, sobre los dos asentamientos que hablamos y también cualquier inquietud o cualquier eventualidad, llamamos a CBC y nos ha acompañado. Si usted desea conocer más acerca de las reservas de la sociedad civil, comuníquese al teléfono 331-0100 de la CBC en Santiago de Cali. Para el día de hoy se espera que en las regiones Andina y Pacífica en la mañana predomine el tiempo seco y en horas de la tarde y noche se presenten algunas llovinas de variedad de intensidad. En Cali se prevé tiempo seco en la mañana y lluvias ligeras al final de la tarde y en la noche. Abro una temperatura máxima de 30 grados y una mínima de 22 grados centígrados. Los caudales del río Cauca presentaron una tendencia creciente en Puerto Mayarino, Juanchito y decreciente en Media Canoa la victoria de Nacaro con niveles medios para este mes. Hidroclimatología de la CBC que usted puede consultar a través de la página www.cbc.gov.co Cuentos Verdes Presentó la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, comprometidos con la vida.